Gran bailazo oaxaqueño, sábado 30 de marzo, sí, sábado 30 de marzo, a partir de las 9 de la noche, en el salón exbalneario olímpico, cerca del metro Pantitlán, a petición de todos ustedes, llega el grupo que le apuesta al amor, desde la sierra de Juárez, Oaxaca, ¡la apuesta! Tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta, ¡la apuesta! ¡Ay, mi vida! ¡Sí, la apuesta! Tú me harías, porque estuvieras, porque siguieras Llega por primera vez, de Sevilla, Victoria, Estado de México, ¡la victoria de México! ¡Qué bonito es cantarle a mi gente, abierto de alma, cantando un corrido! ¡La victoria de México! Sí, la victoria de México Regresa de San José, Llano Grande, Miahuatlán, Oaxaca, ¡recuerdo 89! ¡Sí, recuerdo 89! ¡Con el aire mojado! ¡Con el aire mojado! ¡Con el aire mojado! ¡Con el aire mojado! ¡Y por si fuera poco! Llega de San Baltasar, Losichas, Oaxaca, ¡estelares de Oaxaca! ¡Sí, estelares de Oaxaca! ¡Sí, gran bailazo oaxaqueño! Este 30 de marzo, a partir de las 9 de la noche, en el Salón Exbalneario Olímpico, cerca del Metro Pantitlán, llega para ti, el grupo que le apuesta al amor, ¡la apuesta! ¡Y es por ti, que yo vivo soñando volver a encontrar! ¡La victoria de México! ¡Por mi tierra mexiquense, qué lindas son sus muchachas, por bejucos! ¡Recuerdo 89! ¡Se distinguió como hombre, también entre pistoleos! ¡Y estelares de Oaxaca! ¡La ropa es la fiesta, yo quiero bailar! ¡Venta de boletos, en el Salón Exbalneario Olímpico, Metro Zaragoza, en el pasaje comercial Cárcel de Mujeres! ¡Proventa 150, en taquilla, un poco más! ¡Seguridad dentro y fuera del salón, evento 100% confirmado! ¡Es un baile de primera! ¡Asiste y diviértete! ¡Allá nos vemos! Soy un simple hombre como cualquiera Pero soy el más feliz sobre la tierra ¡Seguridad dentro! ¡ yer levante de todos! ¡Segu wasted y oluyor por la tierra Sin erstens la tierra ¡Venta! Gracias.